¡Siguen sumándose nominados para la temática velada navideña tras las rejas preparada por la justicia para exfuncionarios y empresarios vinculados al gobierno kirchnerista, ¿vistés? Ahora se suman a la lista Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes ya fueron invitados formalmente a probarse el traje a rayas para la ocasión. ¿Qué tal? ¡Impacto! Silencio, que estamos al aire. La justicia procesó y ordenó la detención de Cristóbal López y de Sousa. En la medianoche de ayer se entregó Cristóbal López. En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. Y vamos por más, por más cambios, por más propuestas. La justicia procesó y ordenó la detención de Cristóbal López y de Sousa. Exactamente, Mariana. Cristóbal López, dueño del grupo Indalo, con graves problemas con la justicia por deber más de 10.000 millones de pesos. Por deber más de 10.000 millones de pesos. ¡Forten 9! Se quedó de los impuestos de la República Argentina. Roba de acá, roba de allá. El juez Julián Ercolini acaba de firmar un procesamiento de 109 páginas que estamos leyendo aquí en vivo mientras hacemos el programa en el cual procesa y pide la prisión preventiva. Detención ahora, Mariana. ¿Por qué me detienen? Estaba comiendo aurequita, estaba comiendo aurequita, estaba comiendo aurequita, estaba tomando un helado de agua. Y la cosa no termina acá. Y que quede también procesado Ricardo Echegaray, ex titular de la FIFA. Está hasta los huevos. ¡Mire! La información urgente es que detuvieron a Fabián de Sousa, uno de los dueños del grupo Indalo en Madero Center. ¡Wow! ¡Se entró acá! Estamos aquí en un edificio lindante a lo que es el edificio Sentinel. Es la unidad especial de procedimientos judiciales donde hace aproximadamente una hora que ha llegado Fabián de Sousa. Marcha en precios 30 años, flaco. ¡Chao! ¡A dormir! El Colini que pidió hoy la detención de Cristóbal López, ¿esperó usted que termine bailando por un sueño? ¡Bueno, Chivo! No lo había pensado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me pasó! Podés decir que también, pero Marcolini ve bailando por un sueño y dijo, vamos a esperar que termine. Si gana Flor Viña, le pido a la principal. Lo leí en Twitter, no lo pensé. Se lavo las manos y lo entrego. Amo la tele. Nací en la tele allá en el 83 con Juan Alberto Badía y veo tele toda mi vida. ¡Dios, salvándome! Me cuesta cambiar el medio más allá de hoy tener redes sociales y un montón de cosas. Pero amo la tele, me encanta estar acá en la tele. Así que más allá de todas las dificultades y de aquellos que vienen en forma pasajera a estar en la televisión. Más allá de todas las dificultades y de aquellos que vienen en forma pasajera a estar en la televisión. El Colini que pidió hoy la detención de Cristóbal López. ¿Pero usted que termine bailando por un sueño? ¡Qué no hay que ver! ¡Segundo! Nosotros vamos a seguir estando porque es lo que amamos hacer. Me chupa la pica desde la luna con un labio de Leoporini y vos sacale una foto. ¡Qué no hay que ver! La noche de ayer se entregó Cristóbal López. ¡Está chequeado! ¿Por qué lo detuvieron a Cristóbal López? Bueno, la causa que investigan es la que ya es bastante conocida. ¡Fariña con rodete te vamos a dar en el... Había una suerte de administración fraudulenta para el juez para que la FIT no le cobrara esos impuestos en moratoria, moratoria, moratoria y con eso se capitalizaba para comprar empresas de medios. Marcelo Tinelli compra Canal 9. No me sorprendió, la verdad que como cristiano, como cristiano que soy... Que Dios les re-bendiga. No me alegra que nadie vaya preso porque enseguida empiezo a pensar en la... en la familia. Terrible, descarnado. Obviamente, yo te diría que se lo merece. Bueno, lo diría el juez Ercolini. Pero la verdad que la... la... la grosería que han hecho... Mirá, mirá que la estamos pasando horrible. Horrible, esa es la palabra. Estoy padeciendo este tema hasta emocionalmente. No, 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 no. No me es gratuito. Hay que cuidarse, pibe. Este tipo de grupos, como supongo que hoy, como supongo que... que la empresa que... que hace este... carbonato, eh... traen una inercia de funcionamiento que, aún sin el dueño o con el dueño preso, siguen funcionando. ¡Sátrapas! Vamos a hablar de otra historia de amor que sigue, que es la de Grigut, que conquistó a López. ¿Qué? Es la de Grigut, que conquistó a López. Es la de Grigut, que conquistó a López. Ah, lo que sigue bancando. El amor es una magia. Escuchen y aprendan. Nadie es santo en este país, es el mundo. Nadie es santo en este país, es el mundo. El único que me puede juzgar es Dios. Digo Armando Maradona. Gracias. D.N.I. 14276-579. La historia argentina es esta. Si aciertan en el empresario, están en la etapa de cara. Si equivocan de empresario, están en la etapa de crónica. Ah, por como mire la mano, da toda la sensación de que la invitación para que este grupo humano kirchnerista permanezca haciendo uso de las instalaciones carcelarias se va a extender para compartir año nuevo también, Doña. Y de ahí se proyecta la cosa para la temporada 2018. Lo que no queda claro es cuántas vacantes quedan todavía para completar el contingente. Porque convengamos que no para de caer gente al baile. Nadie es santo en este país, en el mundo.